Muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos esta es la parte 3 en esta parte voy a mostrar los personajes y espero mostrar más cosas de VR y pues el tema también de operadores de actitud de operadores que tengo de camuflaje del torneo y pues bueno también están los camuflajes de arma y todo eso pero eso ya no quiero mostrarlo pero ya lo conocemos son de los torneos que pues está actualmente disponible que puedes jugar solamente que va cambiando el camuflaje por temporada así que esa es la única diferencia pues bueno vamos a empezar con el personaje legendario este personaje está disponible por si alguien le interesa comprarlo o ya lo tiene está actualmente disponible también tenemos el personaje que es este de pase de batalla y pues empezamos con los ghost este ghost que sale aquí este tiene una historia porque este ghost este era por vincular la cuenta y muchos jugadores bueno no muchos algunos que desvincularon sus cuentas perdieron su cuenta porque pues querían al ghost y pues no le podía llegar por el tema que pensaban que tenían que vincular su cuenta nuevamente para que le pudiera llegar pero no era así al final a todo el mundo le llegó y no era necesario eso pero perdieron si tenían si tenían algún progreso o algo en esa cuenta lo perdieron y pues bueno tenemos los demás ghost que están aquí que son de pase de batalla y algunos este son este es de lote y este del primer pase de temporada este de un pase de batalla y comento los demás son de pase de batalla así que pues están geniales todos me gustan todos tenemos aquí también otro personaje tenemos aquí también otro personaje tenemos este pase de batalla tenemos el pase de batalla tenemos este también creo que este fue gratis y tenemos aquí a price pase de batalla casi la mayoría son de pase de batalla así todos estos son de pase de batalla están geniales todos me gustan tenemos aquí también tenemos aquí también tenemos aquí también otro personaje del aniversario de navidad de pase de batalla y este clasificatoria por llegar a maestro así maestro 3 de br está genial este y pues bueno aquí tenemos otro personaje que estos dos son de pase de batalla este este también es de pase de batalla evento pase de batalla y pase de batalla aquí tenemos otro personaje alex tenemos todas sus variantes los tres son de pase de batalla este es de pase de batalla y este de la colaboración también de pase de batalla también tienes la versión de ruleta de la mística si lo conseguiste puedes tener la otra versión que la verdad yo prefiero pues esta pero la verdad si fuera al revés y si la otra fuera la del pase de batalla también me daría lo mismo preferiría el que es de pase de batalla pase de batalla y luego tenemos este pase de batalla y luego tenemos este pase de batalla también este pase de batalla templario este tenemos pase de batalla pase aniversario temporada bueno temporada 2 iba a decir aniversario 2 a este a este a este a este de david mason tenemos a dos el del aniversario y tenemos también este el de pase de batalla que salió con el ripper y este es el del aniversario que salió con es petre que salió con otros personajes aquí está está bien me parece bien y con la temática que tiene Alex me hizo este solamente ha salió con el pase de batalla temporada 2 hay otra variante que es de elote que es un poco como de color no es un color distinto pero es el mismo personaje también tenemos a nito tenemos estas versiones tenemos el de pase de batalla ruletas y pase de batalla bueno pase de batalla ruleta y ruleta pase de batalla aquí lo pueden ver tenemos este de batalla aquí lo pueden ver tenemos este de colaboración que fue gratis por el evento todo gusta se llama todo gusta se llama no sé si estoy diciendo bien su nombre este sí me gusta se llama bato es de la colaboración y también de la ruleta de br de tachikoma aquí tenemos a otro personaje bueno este fue de la k47 después este un lote este también vincular la cuenta este pues pase de batalla pase de batalla este también pase de batalla evento pase de batalla este está actualmente el de pase así que si lo quieres conseguir comprarlo aquí también tenemos este de pase de batalla pase 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 también pase de batalla pase evento pase y cajas tenemos también este fue pase pase de batalla los dos de los dos son de pase de los dos de los dos son de pase de los dos son de pase de los dos son de pase de batalla este se ve genial en partida me gusta como se ve en partida este también este está actualmente pase de batalla este fue de un evento no recuerdo cuál era la el evento pero era algo relacionado con con warzone pero bueno ya fue hace mucho tiempo este este también fue de pase de batalla pase de batalla Pase Esto ya saben que son personajes Que están en el clan En la tienda de clan Que lo puedes equipar con máscara Y con más accesorio Tenemos varios de estos personajes Así que pues bueno Comento eso Este pase de batalla Y pase de batalla Me gusta más este Pero también el otro está genial Porque este es de una ruleta Así que pues Si no compras las ruletas Pues lo consigues así En el pase de batalla Este me gusta mucho Creo que tiene uno de los mejores diseños Está todo genial Se ve muy bonito ¿Qué más tenemos? Este fue de evento De calendario Pase de batalla También pase Este pues elote de Rambo Y también estaba elote de Duro de matar Que estaba mejor este Porque tenía más cosas Tenía el tanque Tenía el cuchillo Tenía una ametralladora ligera Y si tenía Mucho mejor contenido este Por eso lo compré Pero el otro no estaba nada mal Creo que si Lo más importante Era el personaje Y si eso era Lo que más te gustaba Si era una buena opción Pero si estabas buscando Aparte del personaje Más cosas El de Rambo Era la mejor opción Pues bueno Este también No recuerdo Creo que un pase de batalla Está genial La verdad Se ve bastante bien La capa Cómo se mueve Esos detalles Wow Está genial Este personaje Tenemos este Pase Pase Este apenas De la anterior temporada Este fue De recompensa De rango De las cajas Que comento Que consigues Por subir de rango Y te puede tocar Algún personaje De las que estén De cajas Que también Lo puedes comprar Que primero Se compra Estos personajes Son de paga Principalmente Y después Te dan la oportunidad En lo que es rango Conseguirlos Por las cajas Y a tu suerte Si consigues algo También tiene Arma épica Este de Eiffel Que es Uno de los mejores También Aquí También tenemos Otro de los creadores También Y tenemos También este Así que los tres Están geniales Que más tenemos Aquí tenemos Otro pase de batalla Pase Caja Ruleta Ruleta Este Es pase de batalla Que anteriormente Tenía otro color Y fue cambiado Este color Más realista Y tenemos También otras Versiones Que está aquí Tenemos este Este Y este Es una versión De uno Que está en caja Que tienes que pagar Esta es la versión Que fue gratis Y pues bueno Tenemos otra Creo que este También hay uno De caja De que tienes que pagar Y este Pues es el pase de batalla Aquí también Tenemos Este ruleta Este Temporada de rango Y tenemos Uno que es de evento Que está genial Creo que Está muy bien Para hacer calidad A calidad azul Está bastante bien Tenemos este Este me gusta También De pase de batalla Tenemos este Que fue de pase de batalla Este Este de la Play Store Y este fue De pase de batalla También tenemos Pase de batalla Este Ruleta Y no sé Creo que esto fue De pase de batalla O algún evento Porque no recuerdo bien Y pues bueno Aquí tenemos otros Estos son azulitos Pues ha de ser gratis No creo que Lo he comprado Pero bueno Tenemos aquí también Este Este Comenté Este Es De lote Y este Es de Pase de batalla De pase de batalla Ah no Este Este No es de pase de batalla Este No es de pase de batalla Este fue De las piezas Que De los De los Rompecabezas Que tienes que hacer Cada temporada Este es uno de ellos Y tenemos Este de caja Este También Este Es de pase de batalla Este De evento Este De pase de batalla Este Este De lote De De pase de batalla De 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 Caja Y Este Este De pase de batalla Creo No estoy muy seguro Si creo que si es de pase de batalla Tenemos aquí También estos Que son todos los Este De que tienen Casco Este Tiene casco Y también tiene su traje También este Este No Este De lote Y este De ruleta De la mística Que tal vez No sé Creo que es la mejor ruleta Que puedo comprar Porque ya tengo el personaje Y me costaría poquito De esa mística Porque ya tengo el personaje Tenemos este También Tenemos estos dos Pases de batalla Los dos Tenemos este De caja Me gusta mucho También lo uso Algunas veces Este Tenemos esto Estos dos son de pase de batalla Casi son Son iguales Tenemos este Este pase de batalla Ruleta Pase de batalla Evento Recompensa de rango Este Caja Yo lo compré en caja Esto Pero también está en lote Evento Este Lote Pase de batalla Pase Y pase de batalla También tenemos este Este ruleta Este es el mismo Con este Y fue gratis Temporada de rango Evento Lote Este Evento Ok Tenemos otra opción Que también fue gratis Y es igual que la que tenemos Actual en la ruleta Evento Y pase de batalla Y pues bueno Los demás Eventos Ahí están Tenemos ya Este Arruin Tenemos el de pase de batalla El de lote Que es como un muñeco De juguete Tenemos aquí El de recompensa De rango Este El de campeonato El de lote Que también fue caja Este Este de rango Y pues lo demás De algunos eventos Supongo Y luego tenemos aquí A profe Tenemos el profe Que este profe Fue el primer personaje Épico gratis Por así decirlo Que ya empezaron Después a salir Más personaje Épico gratis Fue del evento Este también fue el primer Personaje de caja Que costaba demasiado Y que si tenías Este personaje Era porque tenías Lo mejor Después lo regalaron Por evento Ya de ahí No ha salido Nuevamente En ninguna forma Es como que Muy viejito Este personaje Y luego tenemos Aquí este Este de lote Está genial Este El color Creo que le da Mucho estilo Tenemos aquí También este De pase de batalla Y pase de batalla Aquí tenemos Este lote Este está genial También fue de una ruleta Que pues era Tenía sus ventajas Esa ruleta Porque un arma Que no tenía nadie Solamente si compraba La ruleta Y pues bueno Este está genial También este Me gusta Pase de batalla Este Este De caja Está disponible Lo puedes comprar Con cupones También este De caja Lo puedes comprar Con cupones Recompensa de rango Este también Está genial De recompensa de rango Evento de halloween Este personaje También me gustó Mucho Y fue gratis Así que pues bueno Este lo tenemos Ahorita Así que lo puedes Conseguir Si lo quieres Vaya Vaya Aquí Toda la historia De codmovil Este Aquí Tenemos a este Que es del Personaje de ruleta Comento Que cuando costaba Mala ruleta Aquí tenemos También otra Versión Tenemos aquí Este Este fue gratis Para que alguien Quiera saberlo Este también Gratis Y este pues De algún evento No supongo Este delote Pase de batalla Pase de batalla Este pase Y ruleta Ya lo conocemos Todos estos Este pase de batalla Cero Pase Y el campeonato Que apenas fue Hace un tiempo Modo zombie Pase de batalla Y modo zombie 2.0 Y ya falta El modo zombie 3.0 Así que Este Evento Este pase De batalla Ruleta Pase Evento También de Halloween Y este Y este No tengo ni idea No sé Este Como fue Algún evento O recompensa De rango No Yo creo Yo creo que fue Recompensa De rango Parece De recompensa De rango Por el color ¿No? ¿Qué más? Aquí tenemos Otro pase De batalla Este Hay rayos Allí ¿Qué esto? ¿Qué? Evento Y calendario Creo Ese Vanguardia Este De calendario Fue Creo que De los Uno De los principales Personajes De calendario Del Porque Bueno Ya en ese tiempo ¿No? Empezó El calendario ¿Qué más? Este pase De batalla Creo que Este De recompensa De rango Tenemos Este pase Y pase De batalla Creo que Este Recompensa De rango Y este pase De batalla ¿Qué más? Porque No se repiten Los personajes En pase De batalla Tienen que ser Distinto Me refiero A que No pueden ser Los mismos Que pueden ser Los mismos Pero diferentes Ay rayos No sé Qué estoy diciendo Aquí tenemos Otro Pase De batalla Aquí tenemos Este Otros Más Tenemos Aquí Todas las Variantes Que es el Mismo Solamente Que tiene Diferentes Variantes Todos Están Geniales La verdad Me gusta Esta versión Porque Sus cadenas En las manos Parecen de oro Así que Está genial Esta versión Tenemos Este De calendario Tenemos Este De 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 Evento Bueno Este Ya Este Fue Gratis Este Es El Mismo Así que No hay Gran Diferencia Pues Bueno Bueno Chicos He tenido Que Cortar Ahí Por El Tema De Que Hacer Algo Este Bueno Continuamos Tenemos Este Que es De Pase De Batalla Campeonato Evento Y Este Pase De Batalla Evento Y Este Ruletas Los Dos Son De Ruleta Que Más Tenemos Aquí No He Descargado Estos Este Este Es De Calendario Y Los Otros Ha De Ser De Evento Tenemos El Rojito Que Es De Del Evento Que Tenías Que Elegir Un Equipo Y Pues Que Ganara Se Llevaba La Recompensa Principales No Que Más Aquí Este También Creo Que Ha De Ser Algún Evento También Este Creo Que De Evento Ya Estoy En Los Últimos Personajes Pase De Batalla Y Este Evento Supongo Y También Evento Este Creo Que Ha De Ser De Play Store Y También Estaba Disponible En Un Lote Y Este Algún Evento Este También Creo Que De Play Store También Evento Tenemos Este Este Yo Lo Compré En Cajas Pero También Salió En Paquete Así Que Pues Tienes Esas Opciones Bueno Creo Que La Opción Ahorita Es La De Paquete Así Que Lo Puedes Comprar Pero Tienes Que Esperar Que Este Disponible Tenemos Este De Urban Tracker Que Tenemos Varias Versiones Las Dos Son De Pase De Batalla Y Esta Final Es De Ruleta También Tenemos Este Este Fue De Algún Evento O De Calendario Este Fue De Pase Batalla Y Tenemos Aquí La Mantarray Que Fue La Primera Vez Que Fue Gratis Para Todos Que Fue Del Campeonato Después Tenemos Esta Versión Que No Recuerdo Creo Que Fue De Un Evento Y También Tenemos Esta Que Fue La De El Rompecabeza Que De Cada Temporada Y También Tenemos Este Que Supongo Que Fue De Calendario También Este De Calendario Este No Estoy Muy Seguro Creo Que Algún Evento Y Este Fue De Del Pase De Batalla Se ve Genial Parece Todo De De Metal Tenemos Este También Pase De Batalla Pase Y Pues Todos Los Demás Son De De Eventos Supongo No Creo Que Haya Pagado Por Es También Tenemos Esto Que Son De Eventos Supongo Y Tenemos Aquí Todos Esto Que También Son De Eventos Pues Ya Saben Todas Diferentes Versiones Que Que Tienes Este Personaje Aquí Está Y Este Es El Original Bueno Por Así Decirlo No Tenemos Otros Aquí Tenemos Este Que Fue Bueno Que Fue De Temporada De Rango Tenemos Este Que Fue De Paquete Campeonato Que Se Me Hace Genial Este Creo Que Es De Los Mejores Diseños Está Muy Genial Este Diseño Fue Gratis Solamente Tenías Que Jugar Tenemos El Y Después Fue De Pieza De Rompecabeza Y Finalmente Tenemos Estos Chicos Ya Son Los Últimos Aquí Están Todos Tenemos El Normal Y Otras Versiones Y Finalmente Llegamos Al Final Tenemos A Este Y Este Explorador 2 Pues Bueno Chicos Este Video Ha Quedado Largo No Se Si Mostrar Esto Como Agregarlo Al Video Pero Pues Lo Voy A Hacer Chicos Así Que Pues Bueno Creo Que Ya De Una Vez Para Terminar Con Este Video Voy A Agregar Lo De BR Para Que Vean También Aquí Tenemos Este Las Cosas De De Los Operadores Los Camuflajes Que Tengo Alguno No Tengo Camuflajes Este Aquí Está Tenemos Este Quiero Conseguir El De Colmena Pero Pues Bueno Tenemos Este También Tengo Este Este También Lo Tengo Este Que Otro Más Este También Tengo Este Lo De Battle Royal Que Está A Ver A Ver Aquí Camuflaje Tenemos Atachikoma Pero Tengo Otras Versiones Aquí Lo Pueden Ver Tengo Varios Azules Este Fue De Un Evento También De Equipos Elegí Tu Equipo Y El Verdes Que No Son Muy Importantes Y Tengo Estos Dos Este Tiene Sonido Especial Este No Tiene Sonido Especial Y Todo Lo Demás Pues Son De Colores Distintos Solamente Camuflajes No Tiene Nada Especial Aquí Tengo Este Tiene Sonido Y Pues Lo Demás Son De Son De Ruleta Así Que Pues No Tienen Sonido No Sé Por Que Ya No Siguieron Agregando Este Vehículos Con Sonido Creo Que Era Algo Genial Creo Que Existen Solamente Dos Camuflajes Que Tienen Sonidos Y Es Este Y Otro Más Que Tiene Un Sonido Como Diferente No Recuerdo Muy Bien Cómo Era El Sonido Y Pues Bueno Tengo Todos Estos Que Están Aquí Comento No Son Importantes Son Son Simplemente Camuflajes También De La Moto Tengo Este Tiene Sonido Tengo Estos Que Son De Pues Ya Saben De Ruletas Que Son Muy Fácil De Conseguir Tengo Este Tengo Este De La Colaboración Con Razer Razer Y Pues Todas Las Otras Versiones Que Pueden Ver Aquí También Tengo El De La Primera Temporada Del Pase De Batalla Que Bueno Ya No Bueno Está Aquí Que Más Este Pues Ya Todo Lo Son Camuflajes Que Este Fue Gratis Que Es Épico Y Pues Bueno Estos Son Todo Mi Camuflaje Chicos También Tengo Este Trajes Aéreos Tengo Todos Estos Son Muchos Trajes Aéreos No Sé En Qué Momento Se Me Pasó Y Que He Conseguido Demasiados Trajes Aéreos Ya Son Muchos Tengo Legendario Que Es El Que Utilizo Y Voy A Utilizar Siempre De De Momento Son Demasiados Trajes Aéreos Bueno No sé Cuántos Sean Todavía Faltan Los Verdes Así Que Bueno Ya Creo Que Son Muchos Para Caídas También Supongo Que Debo Tener Varios Aquí Están Todos Estos Ya Están Los Azules Supongo Que Tienen Que Seguir Los Verdes Son Muchos Trajes Trajes Aéreos Para Caídas Así Que Pues Bueno No Voy A Continuar ¿Qué Más Este Que Más Puedo Mostrar De Aquí Pues Ya Creo Que Sería Todo De Mi Parte Chicos